La importancia de la Biblia para los cristianos. La Biblia es el libro sagrado que contiene los escritos de los profetas y apóstoles que vivieron en los tiempos antiguos. Es considerada como la palabra de Dios por los cristianos y es una guía espiritual en sus vidas. ¿Cuántas versiones de la Biblia existen? Existen muchas versiones de la Biblia en la actualidad. Cada una de ellas ha sido traducida del texto original en hebreo, arameo y griego a diferentes lenguas. La Biblia Hebrea Otanaj. La Biblia Hebrea Otanaj está escrita en hebreo y es considerada como la Biblia original. Contiene los mismos libros que el Antiguo Testamento cristiano, pero ordenados de manera diferente. La Biblia Católica. La Biblia Católica incluye los mismos libros que la Biblia cristiana, pero también incluye los libros de Tobit, Judit, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y los dos libros de Mackebyos. La Biblia Protestante. La Biblia Protestante excluye los libros de Tobit, Judit, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y los dos libros de Mackebyos. ¿Cómo saber cuál es la verdadera Biblia de Dios? En realidad, no hay una única Biblia que se considere como la verdadera Biblia de Dios. Cada persona puede elegir la versión que mejor se adapte a sus necesidades y creencias. Lo importante es seguir los principios y enseñanzas que se encuentran en la Biblia y aplicarlos a la vida diaria. La Biblia es considerada como la palabra de Dios. Existen muchas versiones de la Biblia. Cada persona puede elegir la versión que mejor se adapte a sus necesidades y creencias. Lo importante es seguir los principios y enseñanzas que se encuentran en la Biblia y aplicarlos a la vida diaria.